Hola compas, ¿cómo están? ¿Dónde creen que me vienen? El día de hoy se llevó a cabo el tercer concurso de muñecas y muñecos aquí en Celaya, aquí en el municipio de donde vivo. Me tocó ser jurado para poder premiar las destacadas piezas que se mandaron aquí. De hecho, hoy llegaron muchas piezas muy bonitas y de diferentes partes del país. Vengan para que las vean más de cerca y las conozcan. Miren aquí de diferentes materiales, hay cartón, hay madera, hay trapo, hay cera y hay de diferentes materiales. En otras partes se han estado cancelando los concursos, entonces aquí no lo cancelaron por el apoyo pues a los artesanos. Ya ven que hay veces que los concursos nos ayudan para poder tener con qué sostenernos. Entonces el día de hoy pues llegaron de Tocho Morocho para que la gente los pueda conocer y les digo este es el tercer concurso ya que se hace aquí en Celaya y las piezas pues están muy bonitas. Fue una decisión muy difícil que tuvieron que tomar los jueces para poder premiar estas piezas tan bonitas que ustedes están viendo aquí. Hay de diferentes partes del país, les digo de palma, también hay de barro, son técnicas tradicionales y aquí se está destacando lo que son los trajes tradicionales pues de todo el país. Hay mucha gente pues que a veces participamos en los concursos esperando pues ganar. No hay oportunidad para tanto pues porque luego a veces que no alcanza con queso para la tortilla. Pero de todos modos pues lo importante a veces es participar, tener reconocimiento pues de las instituciones, que conozcan nuestros trabajos, seguir echándole ganas pues para que la gente vea todos los trabajos que el día de hoy se estuvieron premiando. Aquí hay de les digo de todo el país, aquí si alguna de ustedes les gusta alguna pieza, también les vamos a dejar el link, el número de aquí de Casa de Cultura de Celaya para que se puedan comunicar y puedan verlas. Ustedes comuníquense a ver para que hagan su compra de la muñeca que les guste o manden a hacerla directamente con el artesano. Recuerden que es un apoyo que se les puede dar pues a nuestros compañeros en este tiempo de dificultad y que ustedes pueden tener una pieza muy bonita, muy bien trabajada, muy artesanal y que de seguro les va a gustar en su casa. Estas piezas que aquí participan han ganado también algunos compañeros, concursos nacionales, estatales y municipales por mejores piezas, les digo ya en varios concursos. La gente que ya ha participado, ellos ya saben pues cómo está aquí el asunto. Hay de otras de estas materiales como el de madera, les digo de trapo. Pueden comunicarse ustedes, les digo el número que está aquí, esperemos puedan ayudar a los compañeros. Recuerden que apoyándonos unos con otros pues vamos a salir adelante. También no se les olvide buscarnos en nuestra página de Facebook como Experiencias Ojo Seco. Ahí también podemos darles información y también tenemos piezas a la venta que nosotros elaboramos. Esperemos la puedan buscar y ahí los esperamos. También compartan nuestro video para que la gente de todo el país y de otros países conozcan la artesanía que se produce aquí en México. De seguro que les van a gustar. Ustedes compartan estos videos para hacer más. Denle link aquí a nuestra página. También punchen en la campanita y suscríbanse a nuestro canal. Recuerden que les vamos a seguir subiendo más videos bien interesantes. No quise dejar pasar la oportunidad de hoy que me bañé y me peiné. Y no es sábado. Entonces los espero en el próximo capítulo. Adiós, los quiero mucho. Gracias.